Un programa exitoso con la participación de 53 asociados y el trabajo con 2.500 animales. Este es el resultado ya del Fondo Ganadero que llega a tres años en la Asociación de Cámara Ganaderos Unidos del Sur, en Pérez Celedón. Así lo destacaron durante la asamblea ordinaria de esta agrupación que se celebró el fin de semana en el Centro Victoria, en barrio Morazán. Quizás lo más importante en lo que es la funcionalidad de la Cámara es el éxito que representa Fondo Ganadero. Después de dos años de haber iniciado, hoy cuenta con 2.500 animales repartidos con 53 asociados y eso le da un matiz diferente a lo que la Cámara hasta el momento ha hecho. La Cámara ha tenido sus empresas, sus actividades comerciales, como es la subasta y como es el almacén, pero esta vez con el Fondo Ganadero es un plus más y que está dando excelentes resultados. ¿Qué es este fondo? Es ganado que se le da al asociado que tiene finca, que tiene capacidad ociosa, o sea que tiene disponibilidad de pasto, que le sobra pasto, entonces la Cámara le puede dar ganado. Puede ser cría, puede ser desarrollo, puede ser engorde, con una participación importante para el asociado que anda entre un 50 y un 60% de utilidad, de acuerdo a las ganancias que dé la actividad y se le da asesoría técnica, se le da seguimiento, se le ayuda mucho y entonces ese productor tiene mayor posibilidad de producir algo más. Durante la asamblea se brinda el informe anual de la agrupación y se eligen los cargos de los miembros que vencen. Es asamblea anual de la Cámara de los Unidos del Sur. La asamblea como tal lo que hace es brindar informes de toda la labor del año, presentar un plan de trabajo para el próximo año y la elección de algunos miembros de junta directiva que se da en forma separada. El miércoles se espera definir los puestos de la junta directiva.